¡Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina! Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Vamos a dar los teléfonos en el estudio 5524-7491, 5524-7492 Síganos en las redes sociales, enterense oportunamente en el punto crítico, diagonal el punto crítico en Facebook y en Twitter, arroba el punto crítico En este momento los invitamos a que nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, ya que nos acompaña el licenciado Ricardo Monreal Ávila Por supuesto, está propuesto para la delegación Cuauhtémoc Como candidato a jefe delegacional Pero te voy a decir que el licenciado Ricardo Monreal Ávila no solo tiene la experiencia como para llegar a la delegación Cuauhtémoc Ha sido gobernador de su estado en Zacatecas Legislador, diputado federal, senador de la república Y les voy a comentar que él había estado en el partido del trabajo Estuvo en el PRD Y ahora está en Morena El domingo, comentábamos aquí el viernes que habían pedido en Morena la posibilidad a la delegación de realizar un acto político La delegación les contesta con un oficio que tengo yo en el periódico, una copia del oficio Donde les dice que el espacio está ocupado y so sorry que para otra ocasión Y yo comentaba el jueves y viernes que primero en tiempo, primero en derecho Si llega otro ciudadano a pedir el espacio ¿Cómo es posible que la gente de Morena quiera quitarle la oportunidad que tienen los demás Como para que ellos hagan su meeting y digan Quítate que ahí te voy Esto obviamente tiene aspectos políticos porque muchas veces se arman El sábado se empezaron a colocar apenas algunos muebles, juegos mecánicos en la explanada de la delegación Y por investigación de nuestros reporteros nos enteramos que a estas personas las invitaron A irse a plantar apenas el jueves o el viernes Entonces presumimos que aquí hay obviamente un manejo No sé si mala leche, buena disposición o mala disposición Pero le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Monreal Ávila Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo No, al contrario Eduardo, al contrario compañeros Me da mucho gusto saludarlos En efecto yo te diría que no es sino un acto de mala fe De perversión política porque las esplanadas, las plazas, los espacios públicos Debieran ser prestados o deberían permitirse su uso Para todos, no solo para un partido Y en este caso creo que la delegación Cuauhtémoc Está asumiendo una actitud patrimonialista Perversa y de discriminación Pero aún así lo celebramos Yo hablé con Miguel Ángel Mancera en la semana Le planteé que no había necesidad de generar confrontación innecesaria Él ordenó que hablaran con el delegado para que flexibilizara su posición Y nos prestaran aunque fuera la parte de atrás De la delegación donde finalmente se celebró Aunque en la esplanada en efecto se mantuvieron los Juegos mecánicos Juegos mecánicos y algunos puestos ahí de comida típica Pero tú estuviste ahí el domingo, cuéntanos ¿Los juegos mecánicos ya estaban instalados? No, llegaron ese día en la noche O sea que apenas se los, efectivamente apenas los estaban invitando Te digo que de mala fe porque en el acto Que además ya habíamos logrado con Miguel Ángel Mancera El uso del espacio de la parte trasera Y que no quisimos nosotros tener ningún conflicto Pero en el momento de que estaba hablando Andrés Manuel López Obrador Pusieron los sonidos en el más alto nivel O sea no le tocaron las campanas No le tocaron las campanas pero el sonido era ofensivo Para la gente que fue de buena fe escuchar el mensaje Los que acudimos a escuchar a Andrés Manuel Es me parece una actitud muy torpe Políticamente es muy torpe Porque los que somos de izquierda luchamos hace muchos años Contra ese tipo de prácticas Y ver las que se aplican en tu contra Te parece absurdo Y además de un partido de izquierda en el poder Ese es el problema Pero yo digo que el grupo que está El grupo que está gobernando No acepta que haya cambio Está cerrando los espacios Y está provocando una crisis Que puede generar una mayor polarización Porque siento Eduardo Siento compañeros Que la gente está decidida a un cambio Y después de 18 años De gobernar un grupo político Creo que ya llegó la hora Ya llegó el momento del despertar ciudadano Y percibo que la gente está En este momento En ese proceso De cambiar Y de procurar Que haya un cambio Radical Además este Licenciado Monreal Una actitud demasiado incongruente Porque por un lado vimos Y comentamos aquí en el punto crítico Como José Luis Muñoz Soria Candidato a la jefatura delegacional del PRD Hizo uso de un monumento histórico Para la boda de un familiar Y ahí si nadie protestó Y ahora que se pide El uso del espacio público Para dar Para dar Un mensaje Bueno pues vemos la incongruencia Y la cerrazón de esta Delegación Que es el grupo de Muñoz Soria Y además que Miren Siento que hay mucho temor Por Morena Morena va a ser La primera fuerza política De la ciudad De México Y de muchas partes del país No se esperaban Yo incluso sostengo Y hago una reflexión En voz alta De que el propio PRD El propio Miguel Ángel Mancera Como jefe de gobierno De la ciudad No se esperaba Que Morena Irrumpiera De esa manera Y con esa fuerza Porque todos sabemos En la historia De los partidos políticos Que un partido De reciente creación Es muy difícil Incluso que sostenga Su porcentaje De votos Para mantener el registro Y Morena Eso nada más Los representantes En casillas Ustedes van a cubrir Todas las casillas El 100% O sea ya en este momento O sea como partido fuerte Como partido fuerte En este momento Tenemos cubierta La representación Lo que yo digo Es que ni ellos Se imaginaban Yo el otro día Que conversaba Con el jefe de gobierno Le decía Es que ni ustedes Se imaginaban Que Morena Fuera a irrumpir De manera tan Impresionante Que incluso Puede ser La primera fuerza Política En la Ciudad de México Siendo Su primera elección Su primera Jornada electoral Tiene seis meses De vida Y puede Ganar Más del 50% De los votos Que se sufraguen Ustedes manejan Mucho las encuestas O sea Están sondeando Cómo está Dirían La gente En la economía El mercado Y en este caso El de los votantes El de los consumidores De los políticos Nacionales Y locales Cómo se van presentando Las encuestas Mira Hay una encuesta Que a mí me la pasaron Que la mandó el gobierno A hacer Con parametría El gobierno El gobierno El sitio federal Aunque Yo he sostenido Que en muchas etapas En muchos episodios Las encuestas Se cucharean No he cambiado De opinión Yo fui Coordinador De la campaña De Andrés Manuel Y observé De qué manera Se alteraron Todas las encuestas De tal suerte Que fallaron Con más de 10 puntos Casi todas Algunas Con más Es decir No eran confiables Yo desde mi punto de vista Salvo Tendencias Las respeto Pero no confío Mucho en ellas Sin embargo Parametría Que es de un hombre Que es un científico Abundis Sacó una encuesta El 25 Hace 10 días 10, 15 días Y colocaba A Morena En 7 puntos arriba Del PRD 7 puntos arriba Es decir En la Cuauhtémoc Teníamos ya Esa posibilidad Como partido Como partido Y como candidato Ya en la suma Ya con el nombre De Monreal Con el nombre Monreal Morena Subíamos 7 puntos Y como partido Parejos 24, 24 24 Morena 24 PRD Pero estimo Y percibo Que hay un crecimiento Sostenido Miren ¿Por qué lo estimas Y por qué lo percibes? Primero No te imaginas Que el PRD Durante 18 años Fue hegemónico La oposición Era prácticamente Testimonial Eran héroes Los que ganaban Claro Contra un aparato De gobierno De gobierno De ganadora Donde se convierte El partido En gobierno Y entonces Los que ganaban Mayoría Era una hazaña Ciudadana Política Entonces yo digo Primero iban solos En el caso nuestro Quisieron meter A María Rojo Yo creo Que se equivocaron Porque si hubieran Dejado a María Rojo Habría dado más La pelea Es una mujer Con presencia Con autoridad Y con respeto Pero no Dejaron a otra persona Que tiene ahí Todo metido En la administración Delegacional Familias Intereses Canogías Simplemente veíamos Y comentábamos Eduardo La esposa De José Luis Muñoz Era la directora De desarrollo social De la delegación Tiene una sobrina Que es la que autoriza Y ordena Las clausuras De los establecimientos Mercantiles Y tiene un sobrino Que es el director De vía pública Y tiene otros parientes Dentro Que son los que ordenan O sea que ahí Tienen el marranito El cochinito Y entonces yo lo que les digo Es empezábamos Y cuando empezamos A crecer Porque les quiero decir Con honestidad Que cuando arrancamos En septiembre Que yo estaba viendo La posibilidad de participar Morena tenía El 6% Contra el 45% Del PRD Y en Cuatro meses Lo logramos Pero fíjense Después de que empezamos A crecer A crecer Se alían con tres partidos Que no te imaginas El PT Estoy de acuerdo Ha habido alianzas Con el PT En mucho tiempo Por ser partidos De izquierda Pero el PANAL Pero te alías Con el PANAL Todo con el ánimo De frenarte Y de detenerte Y lo que representa Lo que representa El PANAL Que representa Bueno El ridículo En la asamblea legislativa En esta legislatura Además Tuvieron a su cargo Lo de la comisión De la línea 12 Y no hicieron nada Bueno Vamos a irnos a un corte Estamos platicando Con el licenciado Ricardo Ricardo Monreal Ávila Y regresamos El punto crítico En fórmula femenina Continuaremos En un momento Oye ¿Cómo se dice Llaves en inglés? Kiss Úsalo en una frase Kiss me En este regreso a clases Darte los 187 partidos En exclusiva Solo por Sky Nadie tiene más fútbol Que Sky Suscríbete desde 0 pesos Al 4040-0202 O al 0155-4040-0202 Términos y condiciones En sky.com.mx Amiga ¿Cómo le haces Para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos Le pongo Humus agroorgánicos ¿Humus agroorgánicos? Sí Humus agroorgánicos El abono orgánico Que devuelve a la tierra Sus nutrientes Y lo mejor Es que no contamino Y ahorro agua Ay pues Consíguemelo Claro amiga Para eso estamos Conócelo Llamando al 5873 52 86 Humus agroorgánicos El secreto Para una rosa Cosas sanas Y hermosas Además de cuidar tu peso Es importante Vigilar el de tus hijos Cuídalos Para que crezcan Sin sobrepeso Si quieres aprender Más sobre cómo cuidarlos Acércate con un especialista El primer paso Es que los lleves A tu clínica Tú sabes Lo que es bueno para ti Recuerda Más vale prevenir Secretaría de salud Contrata en línea Y contrata en línea De manera inmediata Un seguro para tu vehículo Por tan solo 431 pesos anuales Llama ahora Al 01800 062-062-1707 Aplican tarjetas de crédito Participantes ¿Qué opinas de que el PAN Se promueve como un partido De buena moral? Pero tiene políticos Que adquieren pornografía infantil ¿Qué opinó? Pues que no tienen Terminemos con la pornografía infantil El PRI impulsará y aprobará Y aprobará las penas más severas Para quienes cometan Este tipo de delitos ¿Qué opinas de que los políticos Del PAN Presumen tener valores familiares Pero en sus reuniones De trabajo Organizan fiestas con sexo Servidoras pagadas Con tus impuestos ¿Qué? Que son unos hipócritas El PAN cree Que te puede engañar Pero ya conocemos Su doble moral ¿A poco no? Candidatos a diputados Del PRI Ya estamos contigo Nuevamente En Fórmula Femenina 1470 Continuamos Continuamos en El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Los teléfonos en el estudio 5524-7491 5524-9464 Y tenemos llamadas Por parte de Blanca Hernández Rodríguez Que mal actuó el PRD No permitir que Morena Se manifieste en la Cuauhtémoc Por eso hay muchas otras acciones El PRD va perdiendo seguidores Carolina Hernández En México es importante Que haya pluralidad Y más en los partidos políticos Lástima que lejos de buscar La diversidad Solo busquen obtener el registro Y también nos dice Alonso Raya Que bueno pues Si es verdad Que en esta manifestación Que tuvieron en este mitin Llegaron nada más 200 personas allá En Morena En la Cuauhtémoc ¿200 personas? No Es cierto No es más Ahorita Debe haber Twitter Y la propia Creo que ahora En los periódicos El Reforma El Universal Y La Jornada De los que yo vi Se ve con toda claridad La gente que asistió La Secretaría de Seguridad Pública Ayer vi el reporte Reportaba 5000 La delegación política Que obviamente Siempre está disminuyendo Este informaba Que eran 2000 Yo le estimo En términos llanos Que estaba muy cercano Al número Que establece La Secretaría de Seguridad Pública Que establece A 5000 No, no es cierto La gente que estuvo ahí Lo sabe muy bien Pero además Están las fotografías Que son muy contundentes Pero No, al contrario Creo que cada vez Se suma más Gente A Morena Creo que cada vez Andrés jala Mucha gente Pero además También hay una necesidad De cambio Hay un ánimo De cambio De transformación Y eso es muy importante Quien está representando El cambio Dentro de la izquierda Es Morena Ahora En el Distrito Federal Y este fenómeno De intentar bloquearlos Y no dejarlos Hacer sus eventos Ya se repitió Por ejemplo En Gustavo Madero Allá Este El grupo De Que actualmente Está gobernando La delegación Que es el grupo Del diputado Con licencia Víctor Hugo Lobo Román Pues ya tuvo un enfrentamiento Con la gente de Morena Pero ahí inclusive Hasta corretearon Dicen a Andrés Manuel Fíjate que ahí Pasó una cosa desafortunada Porque en efecto Los delegados O los que tienen Presencia política Se sienten dueños Son caciques Sominosos Y entonces Son dueños Del terreno Y de la demarcación Y Andrés Iba a hacer una reunión Antier Y no lo dejaron hacer Se fue a Tres calles Arriba de un vehículo De una camioneta Porque no Permitieron Hacer uso De Una esplanada Es decir Lo único Que estamos haciendo Es precisamente Miren aquí está Ustedes creen Que son doscientas Gentes Bueno Digo A ojo De buen cubero Como dicen Yo cuento Como doscientos Uno Si tenemos En la vista Para que nos escucha Por cinco personas Pues si rebasa Las cinco mil Tranquilamente Pero ahí está O sea Lo pueden ver Ustedes también O sea No tiene caso Que distorsionen Que distorsionen Este La noticia La verdad Es que cada vez Se suma más gente Sin dar despensas Sin dar Regalos Cobijas Juguetes La gente acude De manera libre De manera Con este incidente En Gustavo Amadero Muy grave Yo creo que espero Que se retraiga Que se serene El PRD No vale la pena No se esperaría De un partido De izquierda Este tipo de reacciones Bueno Tú conoces Durante muchos años Peleado Por los espacios ¿Cómo es posible Que ahora los nieguen? A ver Lo que pasa Aquí Eduardo Y lo que estamos viendo Es algo que comentábamos Al principio Cuando surge Morena Y vemos que va Clara Brugada En esta palapa Aquí comentábamos Va a ganar Y la otra Donde puede crecer Decíamos Es Cuauhtémoc Está Tláhuac Y vamos a ver Cómo crece En Gustavo Madero Dependiendo del candidato Sí pero En Cuauhtémoc En esa ocasión Que lo platicábamos No aparecía La figura De Ricardo Que fue lo que vino A dar todo el contraste Y lo que comentábamos En Gustavo Madero Bueno Cómo han sido Las jefaturas delegacionales En Gustavo Madero Hegemónicas Sí Controlando con la nómina Sí pero Y con grupos de choque Sí De hecho se llaman El grupo de choque De allá Se llaman Los Lobos Así es Pero yo les diría Que en Cuauhtémoc Este incluso Habiendo sido Dominante Un grupo político El de René Bejarano En los últimos 18 años Este Es traicionado Claro Porque los dirigentes Que ahora son candidatos Con excepción De uno de ellos Este Se van todos Con Serrano Como jefe De esa Expresión política Y entonces traicionan A René Bejarano Después de 18 años Y yo creo Que hay una Ruptura Real Una ruptura Entre la base Militante Que seguía A Bejarano Y ahora Los nuevos Digamos Serranistas Este Los nuevos Dirigentes Políticos Eso Eso Me parece Que ha Beneficiado A Morena Y yo creo Que el origen Y la explicación Este De verdad Viene De que No creía Nadie Que Morena Iba A irrumpir De manera Significativa En esta elección De tal suerte Que en la historia Del país No hay un partido De nueva creación Que gane la elección Y ahora Va a ganar La elección De la Ciudad de México Y va a ser Una fuerza Política Representativa En todo el país Y entonces El PRD Histórico Digamos Aquel que firmó El pacto Por México El que ha desviado Los principios El que ha desviado Los ideales El que ha traicionado A la gente Es el que se aferra Cuando muchos Militantes De base De base Del PRD Están yéndose A Morena Y yo digo Que son bienvenidos Están Es una migración Y en esa migración Tranquila Respetuosa Y que está Haciendo bienvenida En Morena Y en esa migración Vemos un intento De golpe de timón Del PRD En su presidente nacional Destapando a Miguel Ángel Mancera Como posible Cantera Para la presidencia Es cierto Es un poco Para detener De detener La fuga La descomposición Pero bueno Andrés Manuel López Obrero Se quedó atrás En automático Dijo que lástima Si se va a un partido corrupto Una declaración muy fuerte Muy fuerte Y yo creo que esa declaración Señala ya una Clara Marca la línea Marca la línea Marca la línea Ahora Yo quería preguntarte Ok Aquí ya tenemos Un panorama De lo que está sucediendo En general En cuanto a los partidos Principalmente PRD Morena Pero tenemos casos Que se vislumbran Con grande pérdida Pero no solo Para el PRD Sino para la izquierda Por ejemplo La Miguel Hidalgo Xochitl Galvez ¿Cómo ves a Xochitl Galvez Llegando a competir Siendo que el mismo PRD Por el Instituto Electoral Del Distrito Federal Procura cerrarle la puerta Deberían dejarla participar El PRD No debería Cerrar la puerta De nadie Porque nuestra lucha Permanente En la izquierda Ha sido No aceptar La exclusión Y el PRD Está repitiendo La historia A la que nos vimos sujetos Muchos militantes De izquierda A lo largo De la historia Está perdiendo Sus banderas históricas Yo creo que sí Pero ya las perdió Este grupo sí Porque lo ha llevado A una etapa En efecto De descomposición Partidista Imagínense ustedes Yo creo que el PRD Debería Procurar Que participe No se gana nada Con la discusión En el consejo El consejo Del Instituto Electoral Lo controla El gobierno O sea Lo que quiera Hacer el gobierno Simplemente El gobierno De la Ciudad de México Simplemente El Instituto Electoral No es independiente Tiene cuatro Asientos de siete El gobierno Y entonces El instituto En cualquier momento Si te ordenan Descalificar Y eliminar El registro de uno Lo van a hacer Porque tienen la mayoría Porque tienen la mayoría Y son los intereses Lo que cuenta Xochis Se va a ir al tribunal Yo digo Que lo va a ganar Y entonces Va a ser Innecesario Haberle cerrado El paso Lo mismo Ocurre con nosotros Al principio No había ningún problema Metieron a María Rojo Al final No la sostuvieron Luego se aliaron Con tres partidos PT y Panal Luego ahora Ayer me denunciaron Por actos anticipados Que estaba yo En una casa En la Condesa Con un grupo de amigos Que me invitó Vecinos Pero cuál es la forma De ellos actuar Simplemente Eliminarte Y descalificarte Incluso ni siquiera Participar Nosotros no tenemos Preocupación Creemos que Las encuestas Van a seguir subiendo Estamos muy tranquilos Ahora que iniciemos El proceso El día 20 Vamos a arrancar Con todo Porque lo único Que queremos Es de buena fe Cambiar el rumbo De la delegación La delegación Está abandonada Está en ruinas Cuauhtémoc Está en ruinas En una profunda Corrupción Yo digo Abandonada Hacia los ciudadanos Si claro A eso me refiero Pero al cochinito Al marranito Que han estado Engordando Está engordando Para todas Sus generaciones Futuras Si ha visto Hacer a esos Cerdos Gigantescos Como los que Están en el banco En los bancos Centrales Así Grandotes Gordotes Bien llenos Bueno Así en la delegación Cuauhtémoc Yo he visto La prostitución La trata de personas Es gravísimo Giros negros Enfrente de la misma Delegación No, no Alrededor de la delegación ¿Qué podemos hacer Como ciudadanos ahí? Mira En efecto En el caso de trata de personas Que es un delito federal Pero también del foro común Debe de atenderse Con urgencia Se está dejando Pasar Por alto Delitos graves En la delegación Cuauhtémoc Que está generando Un problema En la convivencia Pacífica De los habitantes De la Cuauhtémoc Son tres delitos Principalmente Los que me preocupan Trata de personas Si ustedes caminan Alrededor de insurgentes Van a ver Incluso ahí Por la delegación Jovencitas Que tú les ves La cara Sin duda Son menores De edad Trata de personas Tráfico de drogas Ya no es narcomenudeo Se equivocan Cuando dicen Es que son las tienditas Nada más Las que están presentes No Yo creo que ya hay presencia Del tráfico De drogas Ya lo habíamos hablado La corrupción La corrupción Que es enorme El tráfico De influencias Tremendo Los giros negros Es impresionante Ricardo Monreal Realmente el tiempo vuela Yo te agradecería muchísimo Si nos permites Ahora que arranquen la campaña Claro que sí Venir a este espacio Para que podamos Dar esa información ¿Te parece? Me da mucho gusto Que me invites Y si vengo Me da mucho gusto